¡Eh! ¡Toma munición! ¿Dónde te crees que vas? Hombre, el pinche vato, confía en él, el puñeto de atrás Y no lo mató, güey ¡Vamos a contrasarlos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡El tal Tony! ¡Mato dos con el menos! ¡Hemos perdido un hombre! ¡Que te has arrastrado! ¡Es perfectoso estadio! Creo que este no hay arriba. ¡Uno menos! ¡Cuidado! ¡Ahora! 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 ¡Granada! ¡Lanzando granada! ¡Informo! ¡Ha caído un agente! ¡Más munición!